Bueno muchachos, al público de Vargas, ya ustedes están oyendo, eso es parte del opening de este séptimo Festival de la Voz Sol de Vargas 2016 en el marco de las Ferias Turísticas del Estado Vargas de este año. Estamos invitando a todo el pueblo de Vargas para que ya de una vez se comience a contagiar con este maravilloso opening, este maravilloso festival y con estos talentos que están aquí, todos estos muchachos talentosos preparándose durante dos meses. Vamos a estar aquí para llevar adelante este maravilloso Festival de la Voz Sol de Vargas, por supuesto con el apoyo incondicional de Swin TV, donde quiera que estés, el canal de Vargas. Hola, mi nombre es Ángel Pérez, soy participante de la Voz Sol de Vargas, gracias al señor Vizcaíno, al gobernador y a Swin TV por la oportunidad y el apoyo a todos estos talentos jóvenes. Gracias. Hola, mi nombre es Wilmer Libriseño, estoy muy emocionada por participar en el Festival Voz Sol de Vargas. Le doy muchas gracias al profesor Jesús Vizcaíno, al gobernador y a Swin TV. Gracias. Hola, soy Iván Díaz y quiero darle las gracias a Fundacet Cultura Vargas, al profesor Vizcaíno y al gobernador por darnos la oportunidad de estar en este séptimo Festival de la Voz Sol de Vargas y gracias a Swin TV por siempre promocionar al talento de Vargas. Muy buenas tardes, soy Félix Marcabeza y quiero darle las gracias a Jesús Vizcaíno, al gobernador del Estado Vargas y a ustedes, Swin TV, por todo el apoyo. Muchas gracias. Gracias, Swin TV, el canal del Estado Vargas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!